Highlander, el inmortal Durante los 90's todos nos veíamos una serie que de seguro muchos recordamos Donde su protagonista tenía una enorme espada y debía combatir a las fuerzas del mal Cada vez que le cortaba la cabeza a uno de sus enemigos, adquiría su poder Al final solo quedará uno Mi nombre es Duncan MacLeod La serie de Highlander, el inmortal fue inspirada en la película de 1986 La cual protagonizó Christopher Lambert, Sean Connery y Clancy Brown Esta película estuvo seguida por Highlander 2 de 1991, Highlander 3 de 1994 Highlander, juego final del año 2000 y Highlander Resorts del año 2007 Más tarde sus productores Peter Davis y Bill Banser querían hacer una serie sobre esta película de final de los 80's La serie fue protagonizada por Adrian Powell, quien interpretó a Duncan MacLeod, un inmortal que vive en tiempos modernos Mezclándose entre la sociedad y enfrentándose a otros inmortales La serie nos contaba las aventuras de Duncan MacLeod, quien vivía pacíficamente al lado de su novia Tisa Noel Ambos eran dueños de una tienda de antigüedades, la cual se llamaba Antigüedades MacLeod y Noel Su protagonista tiene aproximadamente 400 años de edad y aparte de él hay otros inmortales en el mundo Los primeros enemigos de MacLeod que aparecen en el principio de la serie son el malvado inmortal Slank Queens Y Conor MacLeod, un inmortal del mismo clan al que pertenece Duncan Conor se acerca a Duncan para regresar al juego y le dice que lo ayude a derrotar a los inmortales malvados que existen Este juego es como los inmortales llaman a la lucha entre ellos Buscando apoderarse de los poderes de cada uno, cortándole la cabeza a sus enemigos Duncan ha estado apartado del fuego, apartándose de los inmortales, pero es encontrado por Queens Duncan no le queda otra opción que enfrentarse a él, y Slane es derrotado Y Duncan deberá regresar al juego nuevamente Mientras la serie avanzaba, hubieron cambios en su concepto y crecimiento normal de sus personajes y sus relaciones Los productores empezaron a experimentar en cameos En uno de ellos, introducieron a una nueva inmortal para la realización de un spin-off de la serie Ninguno de estos fue escogido Debido a esto, lo que hicieron fue formar otra serie que se llamó Highlander Riven En el cual su protagonista era una mujer llamada Amanda Pero esta fue cancelada, después de una temporada En la serie nunca se logró saber quién es el primer inmortal de la historia Aunque hubieron leyendas de inmortales más viejos de cada época Uno de ellos es Mythos Los inmortales han vivido junto a los humanos en silencio y ocultos durante siglos Algunos inmortales ayudan a los humanos y respetan la vida Y otros solo tienen sed de poder Una característica de los inmortales es que no pueden tener hijos Estos pueden ser heridos, pero son capaces de resucitar nuevamente como inmortal La única manera de acabar con un inmortal es cortándole su cabeza Las únicas heridas que les pueden quedar con cicatrices Son las que le hacen en la zona del cuello y la espalda Las reglas de vida de los inmortales son míticas Y están envueltas en grandes misterios Luchan y cumplen con ciertos preceptos Con la esperanza de que algún día el conflicto entre ellos termine Y quede solo uno El premio para el que gane no está muy claro en la historia de la serie Aunque según se menciona en el desenlace de la película Su premio sería elegir entre ser mortal y la capacidad de tener hijos Conservando el poder adquirido de sus rivales O solo seguir siendo inmortal sin un rival a quien enfrentarse Los inmortales no podían enfrentarse en lugares santos Como iglesias o cementerios Las luchas entre ellos solo pueden ser uno a uno Sin interferencias externas de otros Y solo usando armas como espadas Hallas o otras similares Estos deben mantenerse ocultos Sin revelar su naturaleza al mundo Durante la serie vemos que al revelar su identidad Son abandonados por su familia Perseguidos, torturados y quemados vivos Esto no es justicia Es venganza Según una leyenda Una maldición realizada por una bruja celta Desengañada por el amor de uno de ellos Los obliga a pelear unos con otros hasta eliminarse Un mito entre los inmortales Es que si uno de ellos pense a otro inmortal muy antiguo Este toma no solo su poder Sino también su naturaleza y personalidad Así su alma adopta las cualidades de su víctima Junto a los inmortales también surgió una sociedad secreta Llamada sentinelas o vigilantes Los cuales observaban el desarrollo de los inmortales Documentaban su vida Y buscan quién será el último Dentro de los vigilantes también nació una secta Que se llamó los cazadores La cual era dirigida por James Horton Un viejo observador En las últimas temporadas de la serie Los vigilantes interactúan con los inmortales de buenas intenciones Yo no vine a decirle qué debe hacer Ni cómo vivir su vida A diferencia de la inmortalidad en las películas La inmortalidad de la serie Radica en poder regenerarse Y resucitar luego de sufrir daño En las películas se observa a los inmortales Respirar bajo el agua Ser acribillados sin ser dañados Solo su vestimenta Mientras que en la serie los muestra morir por traumas severos Como ahogarse Envenenarse Entre otras cosas Hasta que logran recuperarse Algunas veces Podían quedar lisiados Al sufrir amputaciones Duncan MacLeod Nació en las tierras altas de Escocia En 1952 Herido en batalla entre el clan MacLeod Y el clan Kemble Tessa Noel Nació un 28 de agosto de 1958 en Francia Quien es la pareja de Duncan Hasta su muerte a manos del ladrón Mark Roska La serie contó con 6 temporadas De 119 episodios La serie fue cancelada debido a los bajos índices de audiencia Duncan MacLeod Interpretado por Adrian Powell El actor nació el 29 de mayo de 1959 Se crió en Londres, Inglaterra Su primer papel fue en la serie Los Colesby Y la serie La reportera del crimen en 1991 Luego en el 92 Se convierte en la estrella de la serie Highlander el Inmortal Desde 1992 a 1998 Y en la película Los Inmortales Juego Final Luego de finalizar la serie Interpretó papeles en los thrillers Los muertos no bailan El plan de Susan entre otras También interpretó al caballero Sir Lancelot En la producción inglesa Merlin del año 2000 Además hizo una aparición especial En la serie Embrujadas En el 2007 Vuelve a interpretar a Duncan MacLeod En la película Los Inmortales el Origen Highlander Interpretado por Adrian Powell En el 2023 Tiene 63 años de edad Y tres hijos Highlander el Inmortal La recordada novia de Duncan MacLeod Tessa Noel Interpretada por Alexander Bandernot Nació en Bruselas el 19 de septiembre de 1965 La cual es hija del director Andre Bandernot Se vio a conocer internacionalmente Gracias a la serie Highlander el Inmortal Actualmente vive en París con su esposo El director Bernard Ousson Y tienen dos hijos En el 2023 Tessa Noel Interpretada por Alexander Bandernot Tiene 57 años de edad Desde ahora solo celebraré los no cumpleaños Como en el cuento de Alicia En cuanto a Christopher Lambert Quien encarnó a Conan MacLeod En la película Nació en Nueva York el 29 de marzo de 1957 El actor también lo vimos En la leyenda de Tarzán El Rey de los Monos El papel que le dio el salto a la fama internacional Fue el de Tarzán El Rey de los Monos En 1984 Más tarde encarnaría a Conan MacLeod En las películas Highlander de 1986 1991 1994 Y el año 2000 En 1994 Actuó en Mortal Kombat Donde hizo el papel de Raiden Estuvo casado con la actriz Diana Lane Entre 1988 y 1994 Con la cual tuvo una hija Más tarde Cleaner Jasmine En 1999 Se casó de nuevo con Jamie Huff Hasta el año 2006 Y su última relación con la actriz Sophie Marceau Desde el 2007 hasta el 2014 El actor es propietario de una planta Que produce vino en Francia En el 2023 El recordado Connor MacLeod Interpretado por Christopher Lambert Tiene 65 años de edad El Inmortal Highlander El Inmortal Fue una de esas series Que nos hizo agarrar a más de uno El palo de la escoba Para jugar a este gran personaje Suscríbete para ver más videos Como este